Muy buenas, soy Activado o Inactivada Soy Parvín Céspedes con ustedes En una TS10 de remodelación corporal Con implementos caseros Para este TS10 de hoy Vamos a estar utilizando una maleta Como implemento casero Para hacer una rutina de cuerpo completo En solamente 10 minutos Vamos, trotando un poquito Para ir calentando Vamos con las presiones atrás Ahora ya adelante Junkin Junkin Ata a la Ata a la Ata a la Ok, para el primer ejercicio, soltamos la baleta, traemos el pecho, nos plantea el reto, ok, volvemos la cadera, vamos, alternando el pie, que va hacia adelante, vamos, y más, ok, 40 segundos, yo lo voy a salir de nuevo, no, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a mantenerlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Invitarnos a que se mantengan activos a estar haciendo los A13 días y aunque no estemos renovando el video todos los días Ustedes no ven detragan dos de ellas, no sé, que tenemos ya acabados, vamos con otro ejercicio, vamos tocando puntas en la maleta Vamos Bien Vamos a otro lado de ellos Vamos 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 a abrir piernas Vamos 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 Lado Lado Llevo Y el centro Lado Llevo Y el centro, vamos ¡Vamos! 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 ¡Sarimos! ¡Vamos! 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 Ok Para el siguiente Vamos abajo Luego, la maneta Vamos, una más. Vamos, un descanso. Vamos, un descanso. Vamos. 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 Vamos otra vez. La maleta es pecho. Ok. Vamos hacia abajo. Y arriba. Vamos. Y arriba. Me gusta la maleta. Vamos. Vamos. Ok. Tiempo. Vamos. 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 Vamos.